Música Estamos en noviembre, un mes que me gusta mucho para cazar y voy a hacer una espera a ver si hoy tengo suerte y puedo abatir algún jabalí en condiciones os iré contando Música 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 Y ahora llevo siguiendo un rato Y aquí está el guarda Le he dado bien Vamos a ver qué tal es Bueno, es un machete, no es el que yo pensaba que era Vale, pues ya tenemos el guarda Música Música